Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, muy bien, recién levantadita, se nota. Pero al que madruga, Dios lo ayuda. Así que yo he madrugado. A mí la verdad me encanta estar despierta a esta hora. Esta es una hora que todo el mundo está durmiendo, especialmente acá en otros lados no, y la energía es mejor. Me hice mi cafecito con leche de almendra. A esta espumita, debo decir que yo me lo hago más rico que menos que lo hacen en el otro lado. Voy a esperar que tengan algunas personas. Los dejo acá. No sé si van a venir. No sé si van a venir porque, obvio, es otro horario, cada vez más temprano. Pero bueno, algunas deben ser. Algunas pensarán el que madruga, Dios lo ayuda. Ay, miren, les muestro esta camisita que me compré. Fue la última, que me compré en Turquía. Change for yourself. Cambia por ti. Bueno, les quería contar que me siento muy bien. Ustedes van a preguntar, ¿por qué? ¿Estás bipolar? No, porque pude permutar y transmutar la energía del inconsciente colectivo en mí. Y ahora les voy a explicar cómo se hace eso, cómo lo hago eso. O sea, yo llego a un lugar, a un país, y los países vibran. La vibración de ese país, que es la suma de todos, los pensamientos de la gente de ese país, los gobiernos, etcétera, etcétera, me producen algo a mí, en mi interior. Y de acuerdo a la vibración, es como que me siento. Porque yo no entiendo muy bien por qué Turquía a mí me da alegría. Eso no lo sé. Porque es que los turcos son requejosos. Se quejan todo el tiempo. Pero hay algo de sinceridad en los turcos. Eso es la verdad. Hay algo como que viene del corazón. Un turco viene del corazón. No son falsos. ¿Viste que ya les expliqué con esta señora grande que ella era tan sincera, era negativa, pero era tan, pero tan sincera, que... Espérenme, que quiero buscarme unos anteojitos, por si acaso. Te necesito. Por si acaso, porque hoy no quiero que me tiren ninguna energía de nada. Pero no sé dónde están mis anteojos. A ver, espérenme. Ya está todo desordenado, porque mañana viene. La chica está divina. Bueno. No sé ni dónde dejé mis anteojos, la verdad. Bueno, el asunto es el siguiente. Cuando una persona es genuina, es sincera, es genuina, es sincera, y no te está mintiendo, vibra alto. Vibra como el amor, ¿saben? Vibra como el amor. Y eso lo descubrí ayer, porque yo pensaba... Ustedes no se imaginan, yo no puedo escuchar prácticamente a nadie. O sea, a mí me empiezan a... No se imagina la cantidad de cosas que vibracionalmente no las puedo soportar. Una, por ejemplo, es el egocentrismo de alguien queriendo contar toda su vida. No lo soporto. No lo soporto. Porque, o sea, para empezar a contar toda tu vida es una pérdida de tiempo. O sea, ¿para qué la vas a contar? Ni la cuentes. Este... Me refiero, ¿viste? Ya, porque mi abuelita, porque... O sea, si sos mi paciente y yo te acepto como paciente, sí, por supuesto. Pero si vos no sos nadie, no. Porque yo eso ya pasé esa etapa de estar escuchando a todo el planeta Tierra. Pero esta mujer... Sí. Me contó toda su vida. Toda. Toda su vida. Toda su vida. Pero a unos niveles que no se los puedo explicar. O sea, con todo detalle. Con todo detalle. Pero era tan sincera. Era tan sincera. Y era una persona... Buena. Adentro. Afuera no se parecía. No parecía. No era como cálida, sino. Pero adentro era buena. Buena. Esas personas que vas a contar con ellas cuando te sentís mal. Muy capricornio, ¿no? No sé. No sé. Y la pude escuchar. Y aparte, me daba como ternura ella. No sé si puede ser que yo tenga alguna sensibilidad con los viejitos. No sé. Pero ella tenía 82 años. Ella estaba toda así. Hablaba súper expresiva. Súper así. Entonces, yo digo, no, pero entonces no es la negatividad. Porque todo lo que habló era negativo. Porque todo lo que habló era negativo. Todo. Absolutamente todo. No dijo una cosa positiva. Su matrimonio fue una asquerosidad. Su vida de familiar fue una mierda. Sus hijos una porquería. Todo su vida fue un infierno. Todo. Todo. Tuvo que mantener a su marido. Que era un desastre. O sea, todo era un infierno. Pero ella era tan genuina, tan sincera, tan honesta, que francamente no me dormía. Y la podía escuchar. Porque sabía que lo necesitaba ella. Y me daba ganas de darle eso que necesitaba. Porque ella es generosa, es dadora, ayuda a todo el mundo. Y tiene los huevos de ser quien es. Y tiene 82 años. Y fue un ejemplo muy interesante. Porque yo, bueno, yo siempre estoy, obviamente, ¿cómo mierda se llega a los 82 años? O sea, ¿cómo va? ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se va a llegar? Porque, bueno, yo pienso que van a existir muchas técnicas para que rejuvenezcamos todo el tiempo. Pero, o no sé, depende de todo. Pero, básicamente, o sea, yo digo, ¿cómo se llega a los 82 años? Entonces, ella me dice, es un asco. Es un asco. Es un asco en el 82, señor. Es un asco en el 82. Es un asco en el 82. La sinceridad. Vibraba alto. Y eso tiene Turquía. Los turcos son sinceros. Te pueden hacer el cuento chino si te quieren llevar a la cama como cualquier hombre. Pero no, 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 no. Tienen algo del corazón. No sé cómo explicárselos. Que vos llegas. Tienes ahí. Y vibra alto. Y vibra alto. Y vibra alto como que estoy contenta. Que recibieron al ego por todos estos años. Y buenísimos están. Y buenísimos están. Buenísimos. Un amor. Entonces, lo que yo hice es acumular. La energía de todas las personas que me rodearon, que eran amorosas, una más amorosa que la otra. Por ejemplo, la chica que me alquiló el departamento, que me consiguió de todo. Me consiguió el que me pintara. Porque mis seguidoras, que teóricamente me consiguieron quien me pintara. Una, ya se desapareció, me mandó una persona que lo dejó plantada a mi contacto acá. Diez minutos antes llamó para que se sentía mal. Y la otra, el tipo me cambia. No tiene citas, que no sé qué, que no sé qué. Así que no. O sea, no. Esta me la consiguió esta chica que me alquiló el Depton. Y el paraguayo está genial, que vamos a usar las cosas. Aparte fui a mi casa y vi, y yo viví ahí cuando era chica. No sentí nada, absolutamente nada. O sea, no me movió nada. Entonces, la chica que me divina, o sea, todo lo bueno, toda la gente buena que me rodeó. Porque, ¿se acuerdan que declaramos eso? Vamos a repetir la frase. Para que vean la frase, ¿eh? La frase que dijimos, ya empecé yo a manifestar esto. Estoy sano y lleno de energía. Estoy llena de energía yo. Y me estoy curando. Atraigo el amor verdadero a mi vida. Y soy el centro de mi propio poder. Y estoy rodeada de energías positivas. Eso dije, eso declaremos. Y eso pasó. Porque, les juro, yo no lo puedo creer. O sea, llegar a Argentina y no ver una persona quejándose. Una persona que se crea Dios. Una persona que te quiera dar cátedra. Yo no lo puedo creer. Les juro, digo, no, no puede ser, ¿verdad esto? Pero es por la manifestación de lo que declaré. Lo declaramos acá. Entonces, yo agarro todas las energías de todas las personas positivas. Me nutro de eso. O sea, me rodeo de eso. Como alrededor mío. Como una protección. Y ya está. Estoy ahí. No estoy en el país completo. Estoy en un espacio. Acá. Separada del mundo. ¿Qué es separada? Nutrida de las energías positivas de las personas positivas que me mandó Dios. Y en objetivo. O sea, con el objetivo que vine a hacer. Que ya estoy. Ya conseguí bastantes cosas. El domingo hablo con mi contadora y ya. Y viene Mari Carmen. Viene Mari Carmen dentro de un mes. A traerme cosas. A traerme dinero. Y a visitarme. Y estoy contenta. La verdad. Compramos el pasaje. Súper buen precio. Súper bien. Y este. Bueno. Súper bien. Bueno. Estoy contenta que va a venir. Va a venir solamente una semana. Porque ella es así. Ella no puede. No puede. No puede. No puede darse cuenta la oportunidad que está teniendo de conocer a Argentina. Pero bueno. Lo va a conocer. Ella va a encontrar su sistema. Yo ya le dije. Yo no voy a estar babysitting. O sea, vos te vas a pasear como quieras y descubrís todos los lugares. Bueno. Eso es una cosa, ¿no? Que logramos allá. O sea, me siento muy expectativa. O sea, que puedo lograr todo lo que estoy queriendo lograr. Gracias a poder permutar la mala energía. Y ahora les voy a mostrar. Les voy a grabarle a esta chica que me ayuda a mí con el tema de la mastitis. Porque ella también tuvo lo mismo. Y estamos como todas en unión. Bueno, no estamos todas en unión. Pero yo con ella, sí. Tengo, pero... Sí tengo, pero nada más que me va a durar un tiempo. Bueno, espérenme. Que les voy a decir... Les voy a mostrar lo que yo le voy a decir a ella. Para que ustedes vean lo que es apreciar. Porque yo realmente la aprecio. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? Te quería dejar grabado este mensaje para agradecerte profundamente. Desde lo más profundo de mi corazón. Que estés para mí en todo este proceso. Yo no lo podría haber hecho sin vos. Sos un ser de luz, amoroso, tierno, presente, contenedor. Sé que Dios te mandó para que me apoyes en este proceso. Y me des fe de que lo puedo continuar en forma natural. Y no tengo que entrar con los médicos a todas esas cosas horribles. Que lo único que hacen es crear más problemas. Entonces, de verdad, te lo quiero decir desde lo más profundo de mi corazón. Y sé que lo vas a sentir. Que te agradezco. Que no podría, de ninguna forma, haber pasado todo esto que pasé. Si no te hubiese tenido al lado mío. Apoyándome en cada paso. Porque vos lo viviste. Y solamente aquellos que lo hemos vivido. Podemos comprender todo lo que mueve. Y todo lo que se siente con esto. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y que Dios te bendiga quintiplicado. Que cada palabra tuya y cada segundo que estuviste para mí. Y cada vez que me distes calma. Y que me guiastes. Y que me apoyastes. Y estuviste conmigo cuidándome. Dios te lo devuelva en todos los aspectos de tu vida. Te mando un beso muy, muy, pero muy, pero muy grande. Bueno. Esto es la verdad. Es lo que siento. Esta chica es un ángel caído del cielo que me mandó Dios. Porque la mastitis esta es muy pesada. Es muy pesada psicológicamente. Se los digo la verdad. Es muy pesada psicológicamente. Todas las personas que la tienen son personas súper nutridoras. Que se la pasan cuidando a los demás. Que no nos cuida nadie, pero nosotros cuidamos a todo el mundo. Entonces he conocido gente súper cuidadora. O sea, gente de esas que vos no ves en la vida. O sea, que yo no las encuentro en la vida. Pero que las encontré a través de esta enfermedad. Y ella está siempre para mí. Siempre, siempre. Y así es. ¡Uy Dios! Se cayó la fruta. Ella está siempre para mí. Absolutamente siempre. Porque Dios siempre está. Y cualquier persona que es de Dios siempre está. Las personas de Dios no son intermitentes. Siempre están. Es una presencia que no acaba. Que no termina. Que nunca se va. Constante. Alguien que te da seguridad. Que te da seguridad. Que sabes que va a estar ahí. Yo pienso que yo también soy así. Y ustedes creo que lo sienten. Porque yo hago lives hace muchos años. Y lo hago muy continuamente. Y muy pocas veces he dejado de hacerlos. Por equis situaciones. Pero comprendo que hay muchas personas que me necesitan. Que necesitan mi perspectiva. Que necesitan un poco de claridad. Y que a través de esto se sienten contenidos y direccionados. Y se les cambia la vibración. Y esa es mi misión de vida. Y entonces yo lo hago de la misma forma que Dios lo hace conmigo. O sea, Dios siempre está conmigo. Siempre. Siempre. No hay un minuto. No hay un segundo. Que no esté. Y ustedes me preguntarán. ¿Y cómo lo sabes? Porque no saben. A mí se me resuelve todo muy, muy rápido. Se me resuelven los problemas. Se me dan vuelta los problemas. Cualquier enemigo que tenga. Pobrecito mi enemigo. Pobre criatura de Dios. O sea, hasta lástima me da. Hasta con ganas de ir a cuidar a los enemigos. Les digo la verdad. Hasta lástima me dan. De cómo Dios me protege. De mis enemigos. Y por eso yo sé que él siempre está. Y cuando yo me estoy frustrando o lo que fuera o enojando. Es como que me habla a través de las meditaciones y me dice. Y me dice todo muy directo. Así como hablo yo. Y bueno, y tal cosa. Y bueno, y tal otro. Y hace tal cosa. Y tal cosa. Y yo he sufrido una transformación muy grande en India. Que no sé si ustedes la pueden observar. Pero yo la siento adentro mío. Y a partir de ahí es como que me entró algo. Tengo una especie de, una humildad muy grande. Y una comprensión de mi insignificancia. Y además de la insignificancia de todos. Como seres individuales. Y la significancia de como seres en conjunto. Y es como la muerte del maestro que tengo adentro mío. La muerte, viste cuando la muerte del padre inconsciente. La muerte del maestro. O sea, como que no siento que necesito un maestro en este momento más. O sea, como que el conocimiento me viene de la luz directo. Y estoy canalizando todo el tiempo. Y como que tengo una guía continua. Continua y continua. Y el otro día, a mí Dios me dijo que en seis meses me curaba esto. Entonces yo le dije, pero ya pasaron seis meses y todavía no estoy curada. Me dice, ¿eso crees vos? ¿Eso crees vos que no estás? Estás curada. Solamente que el proceso de curación ya lo hicimos acá arriba. Y ahora tiene que bajar. Pero vos estás curada. Por eso estás drenando y por eso está pasando lo que pasó. Porque fíjense que lo que pasó es que yo, al tomarme el avión, cargando valijas como una desgraciada, el seno se resiente porque estoy cargando muchas valijas. Y se me rompió la valijita. Entonces cargando esa mula por todo. Les juro que hice más gimnasia que nunca en mi vida. Y aparte, y aparte, sí comí. Comí durante los vuelos. Yo no hice ayuno en los vuelos. Sí comí. Y eso me hizo pomada. Pomada el seno. Porque no comer, no comer es como tomar antibiótico. Es como tomar antibiótico. Así que acá, lo bueno de Argentina, de este lugar, de este espacio, yo no lo voy a llamar Argentina, de este espacio que yo he creado en este lugar, rodeada de una gente amorosa que me están ofreciendo sus servicios, hasta conseguí una masajista. Escuchen esta, les juro. Yo le dije que buscaba un masajista. Y no, nadie conoce a un masajista. Nadie conoce a un masajista, nadie conoce a un masajista. Entonces dije, bueno, en internet puse masajes cerca de San Telmo. Y no. Me aparece un lugar. Yo dije, bueno, será ahí. Escribo al lugar y era en el centro. Le digo, ay, no, no. Es que estoy buscando a alguien que venga a domicilio. Y entonces me dice, toma, llama a esta tipa que es genial. Y bla, 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 bla. Hablé con la tipa. Se nota que es genial. Se nota que es una masajista increíble. Así que ya tengo masajista que va a venir a mi casa. Y se nota que es increíble la tipa. Se nota. Lo siento energéticamente. Entonces, fíjense lo que hizo Dios. O sea, yo estoy en un lugar que vibracionalmente es muy duro. Es muy duro vibracionalmente. Pero rodeada de gente divina y amorosa. Que están a mi servicio para contenerme y para hacerme la vida más fácil. Para que yo pueda mantener mi energía para que pueda vender mi casa. Lo pueda hacer. Y para que pueda tomar las mejores decisiones con respecto a eso. Entonces yo ya no estoy más en ningún lado. Estoy otra vez en un espacio que no es ningún espacio. Rodeada de una gente muy amorosa. Como lo que decía lo que estábamos manifestando. Que me están apoyando para que yo viva acá en una paz, tranquilidad con la que me siento. Ayer, por ejemplo, me fui a hacer lo del pelo. Y me fui al gimnasio. Al gimnasio, después me fui a hacer lo del pelo. No, le voy a contar lo del gimnasio. Esa no se la conté. Esperé que se la cuente. Ay, Dios mío. Llegué acá. Llegué acá. Después de todo eso. Y estaba casi un frío de cagarse. A mí me encanta el frío. Y ella me pone de buen humor. Y llegué a esta casa. Toda con la estufita. Y toda calentita. Y trabajé un poco. Y qué sé yo. Y digo, no. Si esto es un placer. Mira. Una sensación de contención. De estar súper contenida. Precioso. ¿No? Bueno. El gimnasio. Escuchen esto. Voy a uno de los profesores de gimnasio. Y le digo, escúchame una cosa. ¿Te molestaría, por favor, ayudarme a cargar estas dos pesas en las piernas? Porque yo tengo mucha fuerza en las piernas. Y puedo cargar mucho. Pero no lo quería cargar con los brazos por el tema que le dije. Que me dolía mucho el seno. Pero ya se me está pasando el dolor. Prácticamente no lo tengo más. Ahora, porque dejé de cargar. O sea, no hice ejercicio de brazos. No hice ejercicio de brazos. No hice, ya no cargué valijas. Y listo. Entonces, esta chica, que es un amor. Que es la que les dije. Que es el angelito que me cuida. Me dice, Liliana, deja. No, ah, gimnasia en los brazos. Pobrecito, tu seno está tratando de sacar para afuera todo el líquido ese. Y vos estás cargándolo y dándole. Y no le dejas descansar. Y estás dale, dale, dale. Te es que te quieta, que te quieta. Y dije, tiene razón. Digo, a relajar. Tengo que estar quieta. En Turquía lo hice. Lo hacía todos los días. Después de las cinco de la tarde me quedaba quieta. Y acá también voy a hacer lo mismo. Me voy a quedar quieta. Me tengo que quedar quieta. Porque a través de estar quieta, yo me voy a curar. Me necesito ese espacio. Bueno. Entonces el tipo este me dice, sí, sí, no hay ningún problema. Te la voy a poner. Empieza a ponérmela. Y me dice, esto no lo podés cargar en los brazos. Me dice, porque es mucho para tus piernas. Digo, no, no. Yo con las piernas esto sí lo puedo cargar. Pero los brazos no lo digo porque estoy con una inflamación en el seno y me duele. Me dice, ah, y yo también. Y se levanta la camiseta y me muestra una teta. La teta la tenía como teta de mujer. Me dice, porque tomé anabólicos y los anabólicos estaban truchos y entonces me creció la teta. Y quedé así. Hace como 12 años que tengo las tetas de mujer. Eso. Solo en Argentina se lo juro. Solo en Argentina hay tiempo. Levanta, mostrame sus tetas. Me dice, así que te entiendo. Me dice, porque a mí si me abrazan mucho, me aprietan mucho, me duele, bla, 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 bla. Esa conversación, o sea, me parece alucinante. Por eso le digo, si vos fluís en la vida y no estás agarrada de un amiguito, porque quiero viajar con mi amiguito por si acaso, ¿no? Y te vas por la vida. Vas recibiendo mensajes por todos lados. Unas interconexiones cuánticas tan cómicas. O sea, por ejemplo, lo mismo me pasó en Turquía. O sea, hablé con una tipa de Kazajstán que nos encontrábamos todos los días. Cuando yo iba a almorzar al lugar vegano, ella iba a almorzar al lugar vegano. Pero yo iba a cualquier hora y ella iba a cualquier hora. Digo, todo el día estamos juntas. Digo, ¿qué es esto? Entonces terminamos teniendo una conversación. Y todas las conversaciones que yo tengo tienen que ver con el Asperger. Entonces, me doy cuenta que a mí Dios me tiene explicando el Asperger. Me tiene para qué? Despertar a la gente para decirle, mira, esto es lo que tenés enfrente. Tenés un Asperger enfrente. Porque nadie entiende sobre el Asperger. No hay forma, no lo vas a entender desde el punto de vista psicológico porque no lo aprendes en la universidad. Porque no, porque yo lo que aprendí jamás, en de los jamás se hubiese pensado que mi hija tenía Asperger. Jamás, gracias a mis pacientes Asperger, que me dieron el permiso de estudiarlas, investigarlas, y de la sinceridad de una de mis pacientes Asperger, que fue una película de terror, el descubrimiento, una película de terror, gracias a ella. Ya entendí todos los patrones de los aspis, que es claro, por eso es mi hija, sufrimiento. O sea, el Asperger te hace sufrir. Pero ellos te hacen sufrir porque sufren ellos mucho, se sienten muy devaluados, tienen una autoestima cero. No importa lo que... Miren, tienen una autoestima cero, aunque sean profesionales, aunque sean millonarios como Elon Musk, aunque lo que sea, y no los aguantan los demás. Esa es la verdad, perdónenme, pero tengo que decir la verdad. No los aguantan, nadie es feliz con un Asperger, entonces ellos tienen una devaluación terrible porque no pueden lograrlo, no pueden lograr el amor, no pueden lograr amar. No pueden sentir vibracionalmente el amor. Pobrecito, lo mismo que en los narcisos, pero los narcisos son unos perros sarnosos. Perros. Me dice la tipa de ayer, la de 82 años, me dice, ¿crees en los... cómo se llama esto? Ay, no sé. ¿Crees en los reptilianos? me dice. Y le digo, sí. Bueno, la tipa como que sabe algo, pero no quiere aprender, no quiere aprender. Le dije, vas a vivir muchos años más, perdóname, pero no te vas a poder ir de acá. Por eso te mantienen joven. Te vas a tener que quedar acá 130, 40, 200 años, hasta que aprendas a captar a Dios. Bueno, conclusión, conclusión, yo ya cambié y permuté la energía, como lo habrán visto, y quiero que ustedes aprendan a hacer lo mismo. Porque, ¿qué tenés que hacer? Tenés que elevarte. Es simplemente elevarte. Yo entré y me entró toda esta energía de la depresión que tienen todos, porque, pobrecitos, o sea, es una vida económica, esta economía está durísima con mi ley también, o sea, le aumentaron la luz como el 100%, no sé, ¿viste? Te gastas todo, un agua, un agua, un dólar, un dólar, 50 centavos te cuesta en Turquía un agua, y acá, un dólar, un dólar. Hay cosas carísimas acá, y no tiene lógica. Un agua, un dólar, y las manos, y hacerme las uñas, 3 dólares, o sea, no, no tiene sentido. Un agua, un dólar, hacerme el pelo, 10 dólares. No tiene sentido. No tiene sentido. Fíjense que interesante. La tipa esta que es masajista, también es podóloga. Entonces me dice, si necesitas podología, bla, 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 le digo, es que yo no tengo ningún problema en los pies, le digo, no tengo nada, o sea, no tengo callos, no tengo nada, para que me hagas podología. Bueno, estaría bueno, me haces podología, me pintas las uñas, y prefiero eso que una pedicuría normal y común. Y me dice, sí, bueno, entonces te cobro 14 mil. O sea, me aumentaba como 4 mil pesos, que son como 3 dólares más, para hacerme, para pintarme las uñas. Y me digo, ay, no, me hago pedicure en cualquier lado, común y corriente. O sea, no tiene lógica los precios, no tiene nada, no, no tiene nada. O sea, hoy tengo que ir a comprar frutas y verduras, porque entonces lo que compré me alcanzó para, uno, dos, tres, vamos a poner tres días y medio. Tres días y medio. O sea, gasté 10 dólares y me costó, duró tres días y medio. Tres, seis, nueve, más o menos tres dólares por día. O sea, en verduras, en verduras nada más. Para nada más que comer una vez. O sea, está carísimo para los argentinos. Pobrecitos, cagados de frío en los lugares, para no poner la calefacción. O sea, te siento mucha compasión. Les digo la verdad. Mi problema con la compasión es que a mí si me pongo, mire, yo me pongo a sentir compasión, me caigo en el piso. No, no puedo, no la puedo sentir. O sea, la siento, pero no quiero sentirla mucho porque me deprime, me deprime mucho, me da mucha tristeza. Mucha tristeza. Bueno. Entonces, como les decía, yo estoy creando eso que les dije, esas frases. ¿Y ustedes? Porque yo no veo a ninguna. Yo no veo a ninguna. Ustedes pueden decir, pero sí, porque el horario cambió y no sé qué. Si el horario cambió, ¿y qué? Estate despierta, despabilate. Si yo te voy a dar a vos la guía para que vos creas tu propia realidad gratuitamente, vos mínimamente despertate a cualquier hora. Fíjate, estate al pendiente. En cuanto voy a hablar yo, yo no puedo estar poniéndote un horario también. Tenés que hacer esfuerzos. Ayer me dice una tipa, por favor, hágame mi numerología. No le voy a hacer numerología a nadie. No voy a hacer eso. Tampoco se aprovechen. Tampoco me quieran esquilmar. No. Otra cosa es, seguimos con las cátedras. Seguimos con las cátedras. Seguimos con las historiales. Ya les dije, por favor, les pedí las reglas. No me cuenten su historia detallada de sus vidas. A nadie le importa. Créanme, nadie le importa. Despiértense. No estamos en un diálogo. Porque un diálogo sería si yo los tengo enfrente mío. Y ustedes están poniendo algo también. No. Esto es una especie de monólogo, pero con la energía de ustedes estoy trabajando. Que me está por doler el cuello. Entonces, terminemos con la cátedra. Eso de dar cátedra. Porque los intestinos son el lugar de... Lo único que estás haciendo es repetir lo que dice una persona. Por favor. O sea, no. Vamos a crear esta realidad. Dijimos que vamos a crear salud perfecta y prosperidad. Yo les expliqué que para crear la salud perfecta tenemos que sentirla, que la tenemos. Por ejemplo, hoy se drenó un poco mi seno. Y entonces, en esa parte que se drenó, yo lo tocaba y estaba prácticamente como era antes. Como era antes. Se sentía como era antes. Entonces, yo tengo que tener... Captar eso. Digo, ah, mira, así se sentía antes. Entonces, así voy a tenerlo ahora. Ahora, por ejemplo, estaba... No saben cómo... Cuando empecé a crear con ustedes lo del seno, se me puso peor. Se me endureció todo. Me dolía todo. No se imaginan. Y ahora no. Se me fue todo. Se me fue el dolor. Se me fue todo. Se me ablandó todo. O sea... Excuse me. ¿Vieron? Así funciona el asunto. Indigentes no paro de ver. No paro de ver indigentes. Pero son todos hombres. Y yo ya les dije que a los hombres yo no ayudo. Tienen que ser mujeres y niños. Pero todos indigentes, hombres por todos lados. Y la verdad, yo digo, ¿no? Dejarse a ese nivel caerse, ¿no? Esta es mi lavarropa que tiene pinta de querer tirar todo. O sea, tirarte a la bartola a ese nivel, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a la creación de la salud. Primero, cualquier creación viene lo contrario. ¿Ok? Primero vos decís, quiero crear bendiciones económicas. Perfecto. Y el otro día te viene una deuda. Por ejemplo, mi personal trainer que ve mis videos. Ahora ve mis videos. Antes no los veía. Él no sabía ni quién era yo. Bueno. Él fue y ayudó a los indigentes. Y después le llegó una de su trabajo como un bono. De mucho más que el dinero que él te había dado. Si vos te pones activamente a ayudar a otros, activamente a hacerte responsable de todos los cortocircuitos que vas creando activamente, te haces cargo, vas a cortar los cortocircuitos. Miren, hoy escuché un rabino hablar, no sé por qué, no tengo la menor idea, porque yo aprendí para hacer el resto de la mañana y me salió este rabino. Y lo primero que hizo es un chiste de su suegra. Chiste horrible. Y me di cuenta que casi todos los judíos ortodoxos se la pasan haciendo chistes sobre las mujeres devaluantes. Y le escribí. Porque yo en general no hago eso. Le dije, ¿qué tiene de cómico hacer un chiste de una suegra? Que es la mujer que te dio a tu esposa. O sea, ¿cuál es el chiste? Qué desagradable escuchar a una persona que es religiosa hablar mal de su suegra. O hacer un chiste de las mujeres. Me derrepugne y me repele. Y me tiene harta. Y me di cuenta de eso, que muchos, muchos judíos religiosos son súper machistas. Y me repele eso. Me repele. Porque los religiosos verdaderos, el verdadero religioso, como por ejemplo, el Berg, Adoraba a su mujer. Hablaba maravillas de su mujer. Un hombre que se llame hombre, un hombre que se llame hombre habla espectacular de su mujer. ¿Me escucharon? Porque la mujer es la tierra del hombre y toda la economía, un tipo que va a hacer una muy buena economía, la va a hacer en una relación estable. Por ejemplo, mi ex marido Steve y yo, nosotros hicimos nuestra economía juntos. Y yo era su mujer y él me trataba a mí como una reina y me tenía valorada y no se salía de su boca a hablar bien de mí. Todo el tiempo hablaba bien de mí. Cuando empezó a querer hablar mal de mí, me divorcié de él. Porque yo no, escuchen bien, pienso jamás de los jamases estar con un hombre que, punto número uno, me conteste como si fuera, ay, porque vos sos así, porque vos sos así, como si fuera un nenito de cuatro años, no, bye. Escuchen bien. Porque vos sos insoportable, porque vos sos esto, porque vos sos esto, ¿sabes qué? Me llega a decir eso, bye. 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 Te amo mucho, sos el amor de mi vida, sos insoportable. El insoportable sos vos, que no sabés ser hombre. Un hombre se calla la boca. Yo jamás escuché a Pravish hablar mal de mí. Nunca me dijo una palabra mal de mí. Es más, debo decir que ningún hindú, jamás, escuché a un hombre hindú hablar mal de mí. Porque los hindúes saben perfectamente bien que la mujer es una diosa. Es una diosa. Y un hombre de verdad jamás te contesta el tú por tú de esa forma. Las mujeres somos más emocionales, tenemos las hormonas dadas vueltas y muchas veces estamos un poquito más alteradas de lo normal y el hombre tiene que aprender a calmarnos y contenernos y darnos amor. Yo les digo, mi ex marido, yo a veces iba a la oficina. Entraba a la oficina y escuchaba a él hablar de mí. A alguien le decía, no, porque mi esposa es una maravilla. Así decía. Mi esposa es una joya. Es divina. Mi esposa es divina. Gracias a ella tenemos todo lo que tenemos. Ella me dio tantas buenas ideas. Así, hablaba él. Es súper inteligente, hermosa. Mi esposa es genial. Ese es un hombre. Un hombre es un tarado mental que te hace un chiste hablar mal de la suegra. Hablar mal de las mujeres. Odio a esos hombres. Me repelen asquerosos, inmundos. Hablando mal de las mujeres vinieron de la panza de una mujer. Antes que se les caiga la lengua de hablar mal de una mujer. La verdad. Haciendo chistes. Un rabino haciendo chistes. Criticando a las mujeres. Nunca en tu vida. Nunca en tu vida creas que una persona que habla mal de las mujeres y hace chistes malos de las mujeres va a poder ser un buen maestro tuyo. Y no se olviden que existen distintos tipos de maestros, ¿ok? Un maestro puede ser un libro. O sea, un libro. Es un libro. Bla, 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 bla. O sea, en vez de leer un libro, escucha lo que te dice. Y hay maestros que te enseñan con el ejemplo. Que te enseñan con el ejemplo. Que son ellos lo que enseñan. Así que nunca permitas que un hombre hable mal de vos y de una mujer. Nunca. Un hombre te puede decir, estoy en un infierno de matrimonio. Pero, por ejemplo, para ver. Jamás me habló mal de la mujer. Jamás, jamás. Me dijo, soy súper infeliz. Ya está. Listo. Pero no. Habla no porque ya esto, porque lo lloro. No. Eso no es de hombre. Eso es de maricón. ¿Cómo detesto a los hombres que hacen eso? Les juro. Este rabino me puso de tan mal humor. Digo, ¿qué le pasa a este tipo? Haciendo los chistes. Y me acordé que el marido de mi prima, que es súper religioso, se la pasaba haciendo chistes de las mujeres. Tienen tanto terror a las mujeres. Porque las mujeres judías somos muy fuertes y de mucho carácter y muy inteligentes. Por eso las mujeres de la Biblia eran así. ¿Se creen que quieren dibujar a la mujer como una tarada mental? Una pobre taradita. Mi abuelo decía, búscate a una mujer y arrodíllate a escuchar sus consejos. ¿Qué es un hombre sin una mujer? Nada. Un hombre sin una mujer es nada. Nada. ¿Me escucharon? Nada. No es nada. Si un hombre no está cuidando a una mujer, manteniendo a una mujer, protegiendo a una mujer, protegiendo a hijos, así, no vino a hacer nada. 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 Por estos princesos no son nada. Nada. Y me, pero, te juro, dije, pero, ¿y esto? O sea, qué vergüenza. Me da vergüenza, medio vergüenza, y se lo puse. ¿Me das vergüenza? ¿Me da vergüenza? ¿Me da vergüenza ser judía y escuchar un rabino hablar, hacer chistes de suegra? ¿Saben lo que es un chiste, ustedes? Es una verdad. Un chiste es una verdad. Por eso los Asperger no entienden los chistes. Porque, ¿qué tiene de cómico esto? Si esto es verdad. Claro, es verdad. Un chiste es una verdad. Es reírte de la verdad. Todo el mundo habla mal de las mujeres. Todos los cómicos hablan mal de las mujeres. Los rabinos. Todos se la pasan haciendo chistes de las mujeres. Si vos encontrás un rabino que no habla mal de las mujeres, ese es tu rabino, ¿eh? Ese sí, escúchalo. Qué pedazo de pan, filo. Les juro, por mi vida ha sido esto. A ver, ay, sí, claro. Qué cercano a Dios. Ay, mamá. Es horrible. Cuando te quieren poner en una posición, las mujeres tienen que ser sometidas. ¿Sometidas a qué? Yo me someto a un tipazo. Sí, yo me, yo, mi ex marido, él dirigía la batuta. No tomaba las decisiones, las tomaba los dos, las decisiones. Pero él manejaba todo. Él pagaba todo. Cuando nos íbamos de viaje, él pagaba los tickets, él pagaba el hotel, él pagaba todo. Él hacía todo, todo. Pagaba el mortgage, pagaba todo él. Yo lo dejaba. ¿Por qué? Porque él era un líder. Claro que era un líder. Me dejaba en paz. Me dejaba que yo no tuviera que estar cargando lo que cargo el día de hoy, estando sola. Eso, él era un hombre. Él me cargaba upa a mí. Él me tenía upa, ¿me entienden? Eso necesitan ustedes, mujeres. Un hombre que te cargue a upa, no un hombre que te tenga que se cargue a upa tuya. Claro que lo dejo liderar, por supuesto. Lo dejo. ¿Cómo no? Pero ¿él qué hace? ¿Vos vas a dejarte liderar por un loco de la guerra? ¿Que se toque? ¿Un taxista que te lleva al abismo? ¿Con un capitán que te lleva a las olas altas que te vas a matar? No, un tipo sólido, estable. Claro, que pague, que haga todo. Por supuesto que haga todo. ¿Ustedes piensan que eso me hace sentir a mí menos mujer? No, a mí me hace sentir perfecta mujer. Él le encantaba el frío, por ejemplo. Le daba el calor. Y a mí también me gusta el frío. Pero en ese momento me encantaba la playa. Ahora ya cada vez me gusta menos la playa. Porque tiene unas vibraciones raras ahora el mar. Se los digo la verdad. O sea, yo en Baja California no entro al mar ni que me paguen oro. Me da asco el mar. No se parece de metal. No sé qué carajo tiene en Baja California. No sé qué tiene el mar. Tiene algo ahora. No sé qué es que no me gusta. Que no. Y a mí me encantaba. Por eso estoy blanca cadáver este año. Pero bueno. O sea. Entonces yo ese día. Le digo, está bien, vamos a un lugar de frío. Y nos íbamos a China todos los años. Y qué inteligentes que estábamos. Porque la verdad que estábamos súper adelantados. Porque me acuerdo que cuando íbamos, íbamos a comprar un departamento en China. Nos hubiese ido genial en ese momento. Porque China avanzó terriblemente. Y fuimos antes de que estuvieran controlando todo como controlan ahora. Que es lo que fuera. Pero básicamente íbamos ahí. Entonces él me decía, ok. Vamos a un lugar de frío. Pero yo voy a hacer lo que vos querés también. Entonces nos hacíamos masajes todos los días. Íbamos los dos a hacernos masajes de pie. Masajes de cuerpo. Todos los días relajados. O sea, no discutíamos jamás en China. Nos llevamos re bien. Íbamos a comer. Nos matábamos de la risa. Hacíamos chistes todo el día. Todo el día riéndonos en la calle. O sea, la gente se acordaba de nosotros porque nos veían reírnos en la calle. Entonces, lo que le quiero decir. Claro que dejó liderar a un hombre y voy a ceder con un hombre. Hombre. Que me cuida, me protege, me carga. Se ocupa de proveer para nuestra familia. Que me da de comer. Que me pone una casa. Pero claro. Ahora ustedes me van a decir, ¿y vos qué hacías? No, no. Yo ayudaba en todas las inversiones. Yo ponía plata para todas las inversiones que hacíamos. Todo lo que nos iba a subir nuestro capital. Yo lo ponía. No es que yo no ponía nada. Yo ponía de todo también. Pero lo ponía. Yo podía hacer lo que quiera. O sea, lo que yo quiera. Mi plata no era de él. No la consideraba de él. Esa es la teoría musulmana, para que ustedes lo conozcan. Como él venía de origen libanés. Él tenía la cultura árabe. Y él era así como un árabe. Yo vivía como una reina. Me compraba anillos todo el tiempo. Esto me regalaba bolso. Me regalaba maquillaje. Me llevaba a Nostrom. Me sentaba. Que te maquillen y todo lo que te guste. Te lo compro. Zapatos. Todo. Cada vez que nos enojábamos. Si nos peleábamos por algo. Él me llevaba a hacer compras. Para que lo perdone. Eso es un hombre, chicas. Por si acaso se acuerdan. Un hombre. Cuando el paraguayo me quiso cargar los bolsos. ¿Viste? Con las 500 millones de pesos de cada agua esa. Eran como 4, 8 litros de agua. No sé qué. Estaba cargando. No sé qué. El tipo. Eso es un hombre. Un hombre te carga los bolsos. Un hombre te carga a vos. Y me vas a decir. Sí, Liliana. Pero ya no existen. Sí existen. Existen. Vos no te des por vencida. Alguien está ahí. En el mundo. Para vos. Vos solo tenés que creerlo. Y lo vamos a manifestar. Pero ¿sabés qué? No caigas con los princesos. Porque te van a bajar tu nivel de femineidad. Te vas a hacer macho. Y te vas a empezar a enfermar de todo. Y te vas a agarrar a la menopausia a los 40. A los 40 vas a ser menopáusica ya. Cuando yo, gracias a Dios. Porque por 50 años me cuidaron. O sea, a mí me agarró la menopausia a los 55 años. 56, 55. O sea, hace 3, 4 años. Ni siquiera. Creo que ni la terminé todavía. O sea, ¿entiendan? Te revientan las hormonas. Estos hombres princesos. A mí, un hombre que habla mal de una mujer, chao. Un hombre que no quiere a su mujer, bye. Un hombre tiene que hablar maravillas de su mujer. Maravillas. ¿Comprendieron? Bueno. Para aquellos que quieren crear el amor, por favor, espero haberles dado una imagen de lo que debe ser un hombre. Alguien que te cargue. Te cargue. Y vos sí te vas a entregar. Te vas a entregar. Pero no una narcisista de mierda que te alza upa y después te tira al abismo. Y no me pregunten. ¿Y por qué se acabó? ¿Por qué se acabó? Se acabó mi matrimonio. O sea, se acabó. Él lo operaron, salió otra persona, el alma se lo sacaron, yo no sé qué carajo pasó. Ya vino Plutón en la casa 7 y yo vine a otra, pasé a otra etapa. Y está bien, porque ¿saben qué? Esta etapa también está muy buena. He conocido cosas muy importantes, he vivido las cosas más importantes de mi vida, las he vivido después de este matrimonio. Pero no voy a negar lo maravilloso que fue. Y una de las cosas que me decía el turco y un par de personas más, porque yo jamás hablo mal de él, me dice, es increíble, nunca había escuchado una mujer hablar bien de su ex marido. Y yo, sí, yo, sí. Un maridazo. No tengo nada que hablar. No, yo no puedo hablar mal de nadie como marido, porque en realidad los tres que me casé como marido fueron bonos. Simplemente que el primero abandonó a su hija, fue un padre de mierda, entonces pasó a ser el peor, de los peores seres humanos de la Tierra. No como marido, sino como padre. Y al destruir a mi hija, ya me destruyó a mí. Porque el dolor y el sufrimiento que yo pasé de ver lo que él hacía, era impresionante. Pero antes de eso, antes de que naciera nuestra hija, él era una pareja increíble. Y el otro, el tercero, era porque también por sus hijos y su ex mujer. Y no tenía huevos. Nada más. Para mí, yo jamás en mi vida voy a estar con un hombre que me trate mal. Jamás, jamás. Si me tratas mal, ¿sabes qué? Te vas a la... Por favor. Y como vuelvo a decirles, como siempre les dije, aunque tuviera 100 años, esta tipa tiene 82 años, está genial. Yo le dije, búscate un novio. Búscate un novio, si vos estás perfecta para tener un novio. Y ahí lo vi y digo, es una tipa genial, una divertida, genuina, o sea, no, si la vejez es del alma. La vejez es del alma, se los digo la verdad. Es del alma. Bueno, conclusión, conclusión, vamos a crear salud sintiendo una salud perfecta. Yo tengo mis senos, están en perfecto estado de salud. Mi sistema digestivo, hepático, urinario, está en perfecto estado de salud. Mis riñones están en perfecto estado de salud. Mi cuerpo está en perfecto estado de salud, en el peso perfecto, en la perfección total. Todas mis células están oxigenadas, en perfecto estado de salud. El dinero viene fácil a mi vida. El dinero me cae. La prosperidad es parte de mi ser. Absolutamente todo lo que quiero, lo puedo tener. ¡Oh, Dios! Viene, ya. Se está cayendo todo. A ver qué está pasando. Se me cayó todo. Bueno. Así van a repetir conmigo, pero lo tienen que creer. Si no lo creen, no lo crean. Creanlo. Yo les expliqué cómo es una persona próspera. Ejemplo. Yo le dije a Maricarmen, ¿querés venir a Buenos Aires? Porque siempre le dije que ella iba a venir a los distintos países donde yo estaba. Esta vez, les voy a ser sincera, o sea, ella es mi asistente. La quiero mucho, pero es mi asistente. La quiero mucho, la verdad. Y ella a mí. Es un asistente más que asistente porque hemos crecido juntas y hemos vivido todas las torturas de Plutón en la casa 9. En la clase 7 la hemos vivido juntas. Ella es testigo de todo lo que me han hecho. Que, por supuesto, crecí, aprendí de cada situación increíblemente y ahora, lentamente, pero el arquitecto está haciendo su trabajo y la otra tipa, la de México, se va a ir a la cárcel. Le van a dar porque se reveló contra el juez de lo que le pidió el juez. La van a meter a la cárcel. Increíble, la verdad. Es una estúpida, la verdad. Una cosa encaprichada que está. Son como una rebeldía enferma que tiene preso un demonio ese, que hay. Hay un demonio que está rebelde pero al pedo, rebelde porque sí para joder, no sé para qué. Bueno, entonces, por ejemplo, yo le dije, venís, sí, bueno, perfecto. Y yo le quise regalar el pasaje, obvio, yo le tengo que comprar el pasaje porque ella viene, me viene a traer cosas que yo necesito, ¿ok? En vez de que yo me vaya para allá, ella viene para acá y conseguimos un pasaje buenísimo precio y yo se lo pagué. Eso es una persona que tiene libertad financiera, se lo pagué y no es que tuve que juntar la plata para poder pagarlo. ¿Entienden la diferencia? Tenés que pensar que siempre te sobra y tenés para poder hacer lo que querés. No hace falta que quieras tener aviones privados pero si querés aviones privados pensá en aviones privados. Lo que quieras. Sentilo. Sentilo. Entendé cómo es la vida de una persona con libertad financiera. Yo estoy en este departamento por ejemplo, no es un departamento lujoso pero es un departamento cálido, agradable, decorado porque la dueña de acá que tiene el mismo nombre que mi hija y es de Leo como yo es decoradora. Entonces tiene toda esa calidez, esa decoración. Miren que interesante esto. ven este tipo de detallitos así, tiene como detallitos, eso es una planta de verdad, las luces, todo muy detallado. Esto no es súper lujoso ni súper caro ni nada por el estilo, entonces, pero esto me gusta, es lo que yo quiero, yo no tengo ganas de estar en una casa lujosa, quiero estar en esto, esto me da alegría. pero quería venir en business class, no me quería viajar 24.000 horas sin business class y les juro que estuvo excelente el viaje de Italia, ese es una línea italiana ITA creo que se llama, es excelente, era increíblemente, no saben qué excelente, excelente, yo creo que desde que dijimos que vamos a crear esta realidad, ahora que lo pienso, es como que me pasan cosas todo, es excelente, o sea, toda la gente está al servicio mío, pero excelente, venía el tipo, me dicen, me das agua así, por favor, sentate tranquila que yo te llevo agua, me duele un poco la cabeza, me puedes dar un cabeza y por supuesto, te hacemos expreso, así, todo era así, y te juro que vos te tomás business class en otro lado, por ejemplo, en el de Dinamarca, no un trato pero de asco, me tomé el avión de Dinamarca, me tocó sola, entonces pude dormir todo el día, aunque era, esa era económica, pero me ponían tres horas, todas las tres horas dormida, estuve, y después se me venían algunas trabas, entonces esas trabas yo las iba permutando para que otra vez volviera lo bueno, yo quiero que lo vean, porque a mí me gusta mostrarles cómo lo manejo yo, ya vieron la cara que tenía cuando llegué, o sea, esa es la energía de la Argentina, lo que ustedes vieron es cómo se siente la Argentina, y ahora me ven cómo me siento yo, cómo hice para preguntar en unos días esta energía, pero aislándome de esa energía de la masa, ¿entienden? Bueno, alguna pregunta tienen para hacerme y voy a saludarlas, no somos tantos, pero sé que el horario no se los dije, hola David, hola Florence, hola Juan, hola Guillermina, hola Analia, hola María Dolores, hola Lula, hola Gladys, hola Marían, hola Liz, hola Ruth, hola Ara, hola Mili, hola Mayra, hola Víctor, hola Sandra, hola Nadán, hola Elizabeth, hola Analia, hola Luisa, hola Alexita, hola Nidia, hola Alestillo, hola Betania, hola Carmen, hola Loli, hola Gina, hola Olga, hola Fran, hola Omar, hola Candi, hola Guari, hola Valencia, hola Roberto, hola Sigit, hola Graciela, hola Guadalupe, hola Rama, hola Estela, hola Marmar, Isabel. Bueno, les iba a decir algo, que se han cuatriplicado las vistas, cuando yo les dije que si se desquedaban en cero me iba, bueno, que Dios me lo iba a marcar, bueno, Dios me marcó que se cuatriplicaron, o sea que ahora me ven, se está como aumentando de nuevo, como antes, no como antes, pero yo antes tenía mínimo 5.000, 10.000, 15.000, ahora ya voy para 2.000, hasta 5.000 se ha llegado, está subiendo de nuevo, quiere decir que esto de que ustedes estén dándole de cober, a los indigentes está aumentando la luz a mis lives, esto que ustedes le deben de comer a los indigentes, y afuera de mi casa hay un indigente viviendo hace año, hace un año y medio que está viviendo ahí, un olor a pis horrible, o sea, tampoco eso, le voy a decir, mira, yo te voy a dar de comer, pero vos te vas de acá, porque no puedes mear acá, dejar todo este olor horrible, o sea, no, pero bueno, eso ya también va a suceder cuando el paraguayo empiece a pintar mi edificio, mi departamento, perdón. Bueno, no tiene ninguna pregunta, porque yo no creo que son ustedes aquellos con los que estamos creando la realidad, creo que hay una persona que es la que quería que yo les dijera su numerología, no me pidan ese tipo de cosas, esas cosas así detalladas, personificadas, no, no, porque eso sería abusivo, y no, tampoco vamos a estar en el abuso, vamos a estar en el respeto mutuo, les mando un besito, bye.